Mariló. Y la verdad es que el programa de Anne empezó con una polémica nacional por la entrevista que le hizo Mariló. Entrevista dura, con preguntas duras. Se le vio la envidiosuca, le salió la envidiosuca, que la dominó a las formas. La entrevista de Mariló, como saben, fue francamente dura. Y lo curioso es que en esa entrevista apareciste tú. Hay un momento en el que Mariló habla de ti. Vamos a escuchar el momento en el que habla de Carmen Lomana. ¿Qué hará la sección de cultura, Carmen Lomana? ¿Qué es cultura? Yo creo que esto no estoy de todo segura, pero lo que yo entendí cuando le preguntan es ¿de qué vas a hablar? Pues dijo, de todo un poco, de cultura, en concreto le tenemos ahí para un tema de tendencias, de una forma de vestirse. Bueno, ya lo veréis. ¿Y va a estar fija, Carmen? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver cómo va la cosa. Pues si no lo sabes tú, si medio programa es tuyo, lo has inventado tú, lo que has dicho. ¿No? Has disfrutado mucho, ¿no? Mucho. Creándolo. Sí. A ver, yo encuentro que es de una vulgaridad y de un pasarse tres pueblos. ¿Qué es la cultura para Carmen Lomana? Pues a lo mejor algo que ella desconoce, fíjate, puede ser. Porque la cultura, la educación forma parte de la cultura de una persona y las formas y el saber tratar a los compañeros de profesión y mucho más cuando encima es una compañera de cadena. Mariló, verdaderamente te has retratado y no has quedado bien. Supongo que pedirás disculpas a Anne y deberías pedir a mí también porque me has tratado con una prepotencia como si yo fuera una inculta o una mema y de verdad que no lo soy. Hay un retintín en esa pregunta de, hombre, ¿cómo puede Carmen hacer un espacio? Pues fíjate, pues probablemente, ¿y cómo puede ella estar cocinando con unas uñas tan largas y tocando los filetes que yo la vi una vez y ya se... Apagué, o sea, dije, no. Bueno, la entrevista fue dura desde el principio. ¿Puestas a ser malucas? No, no, es verdad. Yo creo que todas las mujeres lleváis una bruja dentro. A veces la despellertas y a veces la dejas dormir. A mí, mira, a mí si no me atacan, soy una buenísima. Es verdad eso. Claro, como me ataquen y además de esa forma tan absurda, o sea, hablando peyorativamente de alguien... ¿Sabe lo que me molesta a mí? Que el topicazo de que guapa, rica, no puede ser culta, además de mujer a mujer, eso es muy antiguo. Bueno, es que eso no hay nadie que sea peor enemigo de las mujeres que algunas mujeres. Aquí te lavas, te peinas, te arreglas y vas mona y ya tienes que ser imbécil. En vez de decir, oye, eso es un plus, ¿no? Porque trabaja todo el día y encima se cuida y se preocupa porque eso yo creo que es una cortesía hacia los demás. Estar bien, estar bien arreglada, tampoco tienes por qué pasarte, pero bueno, tener un aspecto agradable. Pues no, aquí eso es sinónimo de ser tonta. Esto me lo decía Marta Sánchez, en unas entrevistas decía yo, a mí nunca en la vida me han considerado cantautora, porque para ser cantautora no hay que estar buena. Me decía, bueno, a ver, un poquito más de la entrevista de marido. No te da miedo estar tres horas porque, claro, estar 15 años, pasa vídeo, pasa vídeo y ahora, claro, tienes que manejar directos, tiempos, entrevistas, pasar de un tema a otro. No. ¿Te ves oxidada o tienes esa rapidez al cabo del día? No, ¿qué es oxidada? Pues perder precisamente la fluidez de los directos, de tener muchos contenidos llevados a cabo a lo largo de tres horas. No, 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 eso no. No, no. Yo creo que esto no estoy de todo segura, pero lo que yo entendí cuando le preguntan es, ¿de qué vas a hablar? Pues dijo, de todo un poco, de cultura, en concreto le tenemos ahí para un tema de tendencias, de una forma de vestirse, bueno, ya lo veréis. Y va a estar fija, Carmen. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver cómo va la cosa. Pues si no lo sabes tú, si medio programa es tuyo, lo has inventado tú, lo que has dicho, ¿no? Lo has disfrutado mucho, ¿no? Mucho. Creándolo. Sí. ¿Algo que te hacía falta hacer además? Pues un magazine. Pues ya lo tienes. Ya está. Sí, sí, sí. A mí que estás encarada, Anne. ¿Y qué es? Fija, que estás hablando conmigo, te veo como contención. No, que va, que va, estaba pensando, ¿qué me hace de post-magazine? Sí, 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 sí. Qué educada, Anne. Yo no sé si me hubiera contenido. La verdad es que tragó. Anne aguantó y tragó, porque ahí había muchas cosas que subyacían a las... Aunque Marilo es así de bruta, ¿eh? Lo es siempre. Inecesario, totalmente innecesario. Acuérdate, en Ponferrada también, que le dijo dos o tres, salías de tono a Luis del Olmo, que dijimos, pero bueno, esta, Luis, que tiene su carácter, yo creo que la va a decir, oye, vete, no sigas presentando conmigo. Bueno. Ahí está, señores, ha dicho ya Carmen lo que tenía que decir y la veremos por las tardes, cada cuánto, un día a la semana o dos, ya veremos. Sí, de momento, un día a la semana, estoy bastante tiempo ahí, vamos a tratar diferentes temas. Ahora estoy los lunes, pero también iré algunos viernes, los viernes, yo creo que hablaremos más, pues, de estrenos, de teatro, de cine, cosas interesantes para hacer el fin de semana y, bueno, pues, está, va a estar bien, yo creo que va a estar variado y yo me... Gracias.